¡Qué empieza ya el verano! ¡Fenomenal! Hay que aprovecharlo, pero desgraciadamente hay personas que durante el año llevan muy bien su pérdida de peso, pero que en el verano se relajan y aumentan muy rápidamente. Si a vosotros os pasa eso este verano, ¿qué podemos hacer? Primero, valorar la situación, o sea, saber cuánto peso habéis ganado, en cuánto tiempo y por qué. Y para eso os puede ayudar mucho si lleváis un registro de alimentos. Anotáis en una semana todo lo que coméis y bebéis. Con estos datos a buscar soluciones, elegir los alimentos que vamos a tomar de forma esporádica, por supuesto bajar las raciones de todos ellos, cuidadito con los dulces, los aliños y sobre todo el alcohol. El deporte no puede faltar, cuanto más mejor. Y si pensáis decir, va, yo cuando vuelva de vacaciones me apaño, de eso nada. Al revés, tenéis que aprovechar este verano para consolidar vuestro peso perdido, ganar en salud y volver en septiembre muchísimo mejor que como salisteis en junio. Y ya lo sabes, ponte a punto este verano con la báscula.